Te quiero contar una cosa que tiene que ver con la gente de Instituto. El partido de Instituto San Lorenzo lo programó la AFA para el jueves, totalmente confinado, como decíamos ayer, en la cancha de Instituto, en el Monumental de Alta Corba, 19.15, 19.30, para la televisión. La gente de San Lorenzo, como tiene un vuelo a... ¿No sé cuál es el último vuelo que hay en Córdoba-Buenos Aires? Debe ser a las 9 de la noche, 20.30, 9 de la noche. Quería volverse inmediatamente a la capital federal, habló a la AFA y le dijo, no, queremos jugar a las 5 de la tarde. ¿Para agarrar el vuelo? Sí. ¿Y a qué hora se juega? A las 5 de la tarde. ¿A las 5 de la tarde? Sí, se juega a las 17.10, una jornada laboral, nadie le avisó a la gente de Instituto, no le preguntaron, che, hay una posibilidad, que adelantemos un poquito, porque tenemos que volver, porque la revancha es el próximo domingo, y razones de... No, no, no. Se lo cambiaron a un toque así, de un voleo, en un ratito, en un par de llamadas telefónicas, cambiaron el horario del partido, que no se juega a las 7 y cuarto, sino que se juega a las 5 y 10 de la tarde el próximo jueves. ¿Qué árbitro se sabe ya? Sí, Néstor Pitana. Néstor Pitana. Néstor Pitana, es un buen árbitro, el hombre, el misionero Néstor Pitana, es un árbitro que pinta como candidato para dirigir la próxima Copa del Mundo, en representación de la Argentina. El último partido, creo que el único partido que dirigió de Instituto, fue hace poquito aquí en Córdoba, frente a Quilmes, partido que ganó el equipo cervecero por dos tantos contra cero. Bueno, le mandamos un saludo a Pitana, que estés bien. Sí, sí, ojalá que le vaya bien, es un buen árbitro, es un buen árbitro. Fue ex jugador de Guaraní Antonio Franco de Misiones, jugador de 9, grandote, corpulento, buen estado físico, pero la anécdota que quería traer, es la forma que por ahí se manejan, si no tenés alguien atento en la AFA, que pueda participar y pueda interceder, para que no te cambien las cosas, bueno, en un ratito le cambiaron el horario del partido. Mientras no le canta y los resultados, bueno, todo es posible. Lo que pasa es que es horario, digamos, la gente está trabajando todavía, y mucha gente todavía no ha salido del laburo, y eso atento, obviamente, no contra una cuestión deportiva, que Instituto tiene que ganarle a las 5, a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana, o a las 9 de la noche, es por el tema de la gente, que a lo mejor quería, se preparaba para ir a las 7 de la tarde, y ahora no sé si va a poder pedir permiso para salir del laburo un rato, 3 o 4 horas antes. Bueno, a propósito de Instituto, ¿cuánto valen las entradas aquí? La entrada tiene el precio de primera división, la popular vale 50 mangos, se comienzan a vender mañana, a partir de las 9 de la mañana, allí en el estadio de Alta Corba, en el Monumental, en el estadio de Instituto, de 9 a 20, las menores de 10 pesos, jubilados de SIDAMA 20, la popular tiene el precio de la primera división, 50 pesos, la preferencial 60, platea lateral alta y baja, 80, y la platea roja y blanca, 100 pesos, los precios que ha determinado la dirigencia de Instituto, se estrenó mañana a partir de las 9, la gente puede comenzar a comprar los boletos para acompañar a la gloria en este partido de promoción frente a San Lorenzo. Un dato importante, para aquellos que son hinchas de San Lorenzo, que viven en Córdoba, o en el Gran Córdoba, o en algunas localidades de la provincia de Córdoba, o provincias vecinas, van a haber 500 entradas disponibles para el público de San Lorenzo. Se van a vender 500 acá, y 2000 va a mandar a Instituto de Buenos Aires para que las compre el público de San Lorenzo, allí seguramente en el Nuevo Gasón. Bueno, muy bien, suerte para los muchachos de Instituto, los precios de las entradas, nos mostramos, ¿qué pusieron? 50 pesos el boleto popular. 50, la más barata, que es la maquinita de escribir. No, no, es la popular. Ah, es la popular, y la maquinita de escribir tiene que ser gratis. No, arriba no se puede, no está habilitada arriba porque no se ve. Bueno, pero si uno ve la mitad del partido, ah, capaz que paga 25 más. 25. Como te escuchas en el tangor, ahí te sumás. Ahí te sumás, ahí te sumás.